En esos grandes bailes que se hacían, en esas grandes giras que se iban ellos en los Estados Unidos y ahí en Mexicali, grandes épocas. Hoy quedamos a mano, la ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas, yo no pierdo ni gano, con un empate de amor Como buenos amigos, os decimos adiós Cada quien su camino, cada quien su destino, que nos bendiga a Dios Por eso, sin un reproche, mis compañeras levanto yo Viviendo por esos besos, por esa dicha que se acabó Nos dos al amor jugamos, pero nos dimos el corazón Quedamos al fin a mano, viva la vida y viva el amor Como buenos amigos, nos decimos adiós Cada quien su camino, cada quien su destino, que nos bendiga a Dios Por eso, sin un reproche, mis compañeras levanto yo Viviendo por esos besos, por esa dicha que se acabó Los dos al amor jugamos, pero nos dimos el corazón Quedamos al fin a mano, viva la vida y viva el amor Fuerte aplausos al cielo, allá, que se escuchen